Bueno, eso viene desde antiguo, yo creo desde que se comienza con el poblamiento ya una vez histórico aquí abajo en el valle, que es la segunda mitad del siglo XVI, según fechas que hay de repartimientos de tierra, de la creación de cuando se crea la primera iglesia aquí abajo en el Golfo, que es 1615, o sea, ya se ve que hay un poblamiento de toda la parte esta de acá para sacarle rendimiento agrícola y ganadero a la zona del Golfo. Entonces, lo que se produce es un desplazamiento de la gente del resto de los pueblos de la isla, de la zona, desde Valverde, Barlovento, Asofa, lo que sería Isora, lo que sería San Andrés, las Montañetas, la Albarrada, toda esa zona de por ahí, también de la zona del Pinar, y todos esos pueblos se mudan dos veces al año aquí abajo al Golfo. Cada uno de esos asentamientos de origen, porque la gente un poco, el rollo es que el Golfo era el sitio de venida estacional y arriba de la zona de los pueblos de lo alto, se consideraban como los pueblos de origen, aunque casi se pasaba el mismo tiempo en un sitio que en otro, pero bueno, esa era la idea. Los pueblos se distribuyen, los que vienen aquí abajo al Golfo, en varios lugares. Por ejemplo, la gente de Valverde, que serían los grandes propietarios de las tierras agrícolas aquí abajo, se asientan en la zona del hoyo, la carrera, el luchón, las lapas. Esta gente no viene con fines de trabajar directamente la tierra ni el ganado, sino de controlar a los campesinos, que son los que les llevan la producción de la tierra. Después está la gente de arriba de San Andrés, que la gente de San Andrés se asienta en la zona de Los Llanillos, principalmente. Luego, la gente del Pinar, que en un principio tenía ocupado también la zona de Los Llanillos, que después pasa a gente de San Andrés, pero principalmente era eso, la gente del Pinar en Los Llanillos, Las Toscas y La Eritas, la zona de por allí, cerca de Tigaday. La gente de Isora se desplazan a la zona de Belgara, a Belgara Alta, a Belgara Baja, también en la zona de allí, cerca de Tigaday, lo que sería Tejeguate, La Ladera, por ahí, esa zona de por ahí. Junto con gentes también de La Albarrada, y eso que se asientan en lo que sería Mal Nombre, todos los grupillos, eso, La Laguna, entonces una serie de sitios de pequeños grupos de asentamiento. La gente del barrio, sobre todo la gente de Guarazoca, se asientan en lo que sería de la zona, en la zona este del valle, desde Las Puntas hasta Los Mocanes, o sea, la zona de Las Puntas, Los Polvillos, Los Guzmines, Guinea y Los Mocanes, toda esa parte era donde se asentaban ellos. Y luego hay un dato importante o especial, que es el tema de Sabinosa. Sabinosa es un asentamiento en el que no viene a ocupar el sitio, gente de otro pueblo, sino son los de Sabinosa los que se mudan afuera de Sabinosa, afuera del Golfo, se mudan a la zona del Pinar y a la zona del Roque del Hulam, para atrás, la zona del Hulam, ahí se quedaban en cuevas y en pajeros, y también los de Sabinosa se mudaban, hacían una mudada interna a la zona de la costa, se mudaban a lo que sería la tabla, la pollata y la jarrilla, las zonas esas de por allí. Las mudadas se hacían dos veces al año. Hay dos mudadas estacionales, que son las mudadas más importantes, las más grandes. La mudada de invierno, que comenzaría a finales de diciembre, principios de enero, y que se prolonga en el tiempo hasta mediados de marzo. Un poco las mudadas coinciden con las fechas de las estaciones naturales del tiempo, primavera, verano, otoño e invierno. En la mudada de verano, que era la más importante, la más grande, donde más gente se concentraba, estaba todo relacionado con lo que sería el trabajo agrícola de aquí abajo del Golfo, y con la más importancia eran los frutales y la viña. Esa mudada de verano coincide con el comienzo del verano, exactamente casi, que es sobre la fecha que marca la temporada, es el 24 de junio, la festividad de San Juan, en la que había la tradición de bajar al golfo o a las playas, a la zona de costa, a hacer el ritual del baño de San Juan, y la gente, o bien ya se quedaban algunas familias en esa época, o terminaban las faenas agrícolas arriba en sus pueblos de origen, y ya se mudaban a finales de junio o el mes de julio, para luego comenzar con las labores de la vendimia, a finales de julio, agosto, hasta finales de septiembre. La fecha que marca un poco después, cuando la gente se traslada otra vez a sus pueblos de origen, en la zona de la altura de la isla, es la festividad de la Merced, el día 24 de septiembre, que hoy en día le han cambiado el nombre poniéndole la fiesta de los faroles, cuando realmente es la Merced, que es la titularidad que tiene la Virgen de los Reyes como la dora del agua. Hombre, en la época en que se realizaban las grandes mudadas tradicionales aquellas, no habían carreteras en la isla. La primera carretera que se comienza a construir para tráfico rodado se comienza en 1912, y es el tramo del puerto de Las Tacas hasta Valverde, que ese tramo se tarda desde 1912 hasta 1926. Luego, se sigue la travesía de esa carretera por arriba por San Andrés, se pasa por San Salvador y se introduce en el Valle del Golfo en la zona de Los Llanillos, bajando por Las Longueras, una pista que hay hoy en día por ahí, se llega a Los Llanillos, pero no se llega a Tigaday hasta el año 1966. Se llega a la carretera hasta el centro del valle, por ahí, y se asfalta la carretera en 1969. Bueno, eso nos da un aspecto de cuáles eran, cuáles serían los caminos tradicionales de acceso y de salida del Valle del Golfo. Tenemos como cuatro caminos principales, que de este a oeste son el de Tibataje, el conocido también como el Camino de la Peña, el de Ginama, que es el camino real principalmente, el camino más antiguo hasta cierto punto, o el camino con más prestigio, el camino real de Ginama, que comunica al Valle del Golfo o lo que sería desde la punta de Sabinosa hasta el puerto de Las Tacas, con un objetivo principal de comunicar las zonas de producción más importantes de la isla, al Valle del Golfo, con la producción de vinos y de frutales para exportar por el puerto. Luego está el camino de la Cumbre o de San Salvador, a mitad del Golfo, más o menos, las laderas del Golfo por allí. Luego hablaremos de cuáles eran los caminos principales que utilizaba la gente para trasladarse aquí abajo. Luego está el camino del monte, el camino del monte que comunicaba Sabinosa con el Pinar, pasando por la zona del Derrabado, donde está el Derrabado y la fuente de Mencafe, de toda la parte esa de ahí por allí. Y está luego el camino de la dehesa que comunica Sabinosa, un pueblo eminentemente pastoril que se trasladaba a la zona de la dehesa, a la montaña de las cuevas, al caracol, a la zona aquella de pastoreo. Y después hay un camino o más bien una vereda que usaba también la gente de los pastores que se llama el camino del mozo que comunica la zona de la dehesa con Sabinosa. Era una especie de atajo que cogía los pastores más especializados porque es un camino muy difícil que creo que hoy en día ya no está transitable. Igual que le pasa al camino de Tibataje que creo que se cayó hace años ya un pedazo de camino y no lo han arreglado. Pues esos son los principales caminos de acceso al valle y la gente principalmente solían utilizar para bajar como caminos más seguros el camino de Ginama y el camino de San Salvador o el camino de la cumbre porque eran más seguros por el trazado del camino no como el camino de Tibataje que ese es un camino de risco de risco que con los desprendimientos que tuvieron con los ganados que habían sueltos por ahí produjeron varias muertes a personas que se trasladaban. El pago del golfo el golfo de la frontera viene con esa titularidad desde antiguo desde el siglo XVII 1600 y pico yo creo que hay documentos ya en el que se cita el pago del golfo con una población hasta cierto punto estable que le da un protagonismo a la zona del golfo incluso por lo que te comenté antes de la construcción de la primera ermita aquí abajo en el año 1615 en la zona donde se ubica hoy la parroquia de la Candelaria por ejemplo datos son en 1768 el pago oeste del golfo de la frontera tiene 39 vecinos fijos que serían 157 habitantes otro dato es que en 1773 figura en un documento como pago del golfo en la frontera en 1741 el alcalde de la jurisdicción de la frontera firma el voto de la bajada o sea es una fecha interesante y que pone a relucir una serie de aspectos del protagonismo que tenía en aquella época el pago del golfo que firma ese voto junto con el alcalde de la jurisdicción de los llanillos así como el alcalde de la jurisdicción de Sabinosa en 1860 Tigaday hay un censo en el que constan 54 casas 18 habitadas fijas con 87 habitantes y 35 habitadas temporalmente y ya en 1912 es cuando alcanza la titularidad de municipio de innerhalb de principios de teachings de capitolo el de �라 fusion y el mad late 焊 200 espanya le wen de des ¡Gracias!